Bueno, ahora ya estamos en nuestro segmento de salud con la doctora Jessica Chan, ginecóloga y bueno, vamos a hablar de un tema interesante para todas las mujeres que pues están atravesando tal vez por un embarazo o para las que están planeando otro bebé todos los mitos que se han generado alrededor de la cesárea, ¿no? Yo cuando estaba yo tengo dos cesáreas y siempre existen tantos mitos, tantas cosas y uno no sabe si es o no es, ¿no? Y vamos hoy a desmitificar eso o vamos pues a acertar justamente con lo que vamos a ver a continuación Doctora, bienvenida, vamos a estar muy pendientes de nuestra pantalla porque vamos a ir con el primero, ¿no? Ahí está, el primero es, si el bebé está colocado en posición podálica, deben programar una cesárea, ¿esto es verdad? Ok, en nuestro país nosotros a nivel, en este tipo de presentación de los bebés podálicos o sea, que está de nalguita o de pie o cuando están transversos programamos cesáreas realmente para evitar alguna complicación durante el parto En Estados Unidos y en Europa que son los que más fomentan el parto natural ellos hasta el último momento intentan asistir a la mujer a través de un parto natural a pesar de que esté en posición Para mí es riesgoso, en mi opinión muy personal, es riesgoso porque no sabemos, el trabajo de parto tiene varias etapas una fase latente, una fase activa y puede llegar a complicarse, de repente el chico no termina de salir si sale hay que hacer ciertas maniobras que pueden lesionar lo que es la salida a nivel de hombros falta de oxígeno en determinado momento realmente a mis pacientes cuando el producto viene en este tipo de presentación yo sí les aconsejo una cesárea para evitar complicaciones Para evitar complicaciones, como bien ha dicho es riesgoso, entonces se toma esas consideraciones El próximo mito es el siguiente ¿El vínculo madre-bebé es menor tras una cesárea? ¿Esto es verdad o no? Yo he visto cosas muy lindas, he tenido la oportunidad de trabajar a nivel de partos y a nivel de lo que es el parto por cesárea, que es un método quirúrgico la madre realmente está muy ansiosa y muy contenta de esperar a su nene usualmente cuando yo saco el bebé, se lo muestro, antes inclusive de cortar cordón entonces la paciente inhala y exhala, entonces realmente he visto cosas muy lindas niños que se han acercado a la carita de su madre y han quedado ahí prendaditos Entonces existe el vínculo, sí hay un vínculo lógico porque el vínculo no solamente es en el momento del parto, es durante todo el embarazo es todo un proceso, he visto cosas maravillosas yo que no soy mamá de los bebidos, pero soy la que los ayuda me doy cuenta de que en algunos momentos yo les digo las estoy examinando y las llamo porque usualmente a todo el mundo le pone el nombre a su bebé y le digo, bueno Victoria, y te patea, ya conoce tu voz ahora mucho más la relación con la madre que desde el inicio te está escuchando frecuentemente tu voz entonces no creo eso, eso sí para mí es un mito Perfecto, el siguiente entonces, vamos a verlo, aparece ya en la pantalla y se trata de si la cesárea dificulta la lactancia y la producción de leche materna se habla mucho de esto Eso sí puede ser porque obviamente la madre está en un postoperatorio un par de horas hasta que se recupere entonces para producir leche necesitamos la succión inmediata del bebé sí se puede retrasar y puede, sí lo he notado en algunas de mis pacientes ya como una vivencia personal pero a través de la succión, ponerse al bebé inclusive darle medicamentos para estimular la producción de la lactancia es mucho más rápido cuando la mamá lo tiene por medio de un parto natural Claro, claro, yo sí me acuerdo, me daban clopancra que es una de las pastillas que te estimula la producción de leche Vamos con el siguiente mito que está ahí y ahí dice si tu primer parto fue cesárea, ¿necesariamente tu próximo parto tendrá que ser cesárea? No necesariamente, depende del por qué fue la cesárea en el primer parto entonces tenemos un producto podálico, una placenta previa de repente tuvimos un parto estacionario que en ese momento no dilató de repente tuvo una urgencia obstétrica que te lleva a decidir que vas a terminar ese parto por medio de cesárea y obviamente el tiempo que transcurre entre uno y otro entonces puedes tener una cesárea Si por ejemplo has pasado 15 años Si has pasado 15 años, depende de qué edad tienes obviamente puedes empezar el trabajo de parte puedes pensar en trabajo de parte dos años es lo que se espera entre una cesárea y un parto natural Sin embargo, hay médicos que hablan de que igual sigue siendo riesgoso a pesar de que ha pasado tiempo y estás segura que sí podrías hacerlo por 35 años Lo que pasa es que, lo que yo le digo a mis pacientes si tú eres mi paciente, ok, primer bebé eres mi paciente tuviste una preeclampsia, entramos con una urgencia, te hago una cesárea yo sé lo que yo he hecho en mi paciente Claro, lo conoces Pero si de repente es una paciente de otro colega no sabemos si la, porque la incisión en piel puede ser horizontal pero no sabemos si a nivel de útero está igual a horizontal o es vertical Y eso solamente te alterarías en el momento preciso Podría ser o que la paciente vaya y pida a nivel hospitalario una historia clínica que tenga su récord quirúrgico que indique qué tipo de incisión hiciera Para asegurarse bien Claro, pero básicamente es el por qué tuviste tu primera cesárea ¿Por qué tuve mi primera cesárea? ¿En qué condiciones la tuve? ¿Y por qué? ¿Cuál fue el primer diagnóstico? Para obviamente intentar un trabajo de parto después Entonces eso dependerá de cada mujer y de cada historia clínica Vamos con el siguiente entonces Ahí está ¿Es verdad que la cesárea es una operación sencilla? Para mí ningún procedimiento quirúrgico es nada sencillo Todo tiene que tener un orden, un protocolo y tenemos que brindarle a esa paciente la seguridad Sencillo para el cirujano que es fácil Yo puedo coger un bisturí, voy entrando capa por capa y lo puedo hacer en dos, tres minutos estos colegas más rápidos otros se pueden demorar un poco más No es tanto la técnica manual en sí sino que pueden haber complicaciones Complicaciones al colocar la anestesia Complicaciones en el postoperatorio en qué condiciones de salud está la paciente cuando va a entrar a un procedimiento quirúrgico Entonces por muy sencilla y que aparentemente sea la técnica Ok Hay que siempre tener precauciones Exámenes de sangre, valoración cardiológica tener todo en completo orden antes del proceso Y la técnica siempre es la misma Si es una urgencia, no Si es una urgencia, que te puedo decir Paciente que te ingresa con una presión altísima No tienes tiempo En muchas ocasiones hay que hacer la inframedia porque es más rápido Cogemos el bisturí, abrimos y vamos más rápido disecando por planos Llegamos en menos tiempo a que si hacemos la fanestil que es la horizontal Entonces depende de la urgencia que tenga la paciente Claro, y es que además es que a veces todo transcurre tan bonito Tenemos programado un parto normal Pero resulta que a última hora sucede algo Si tú tienes un desprendimiento placentario tienes que actuar rápido Si tienes una placenta previa Hay que trabajar rápido Porque si no se actúa rápido las consecuencias Inclusive el tamaño de los chicos Todos son valores o una valoración muy detallada que tiene que hacer el ginecobstetra Antes de tomar una decisión La vía de terminación de un parto Perfecto Vamos con el siguiente mito que ya está en nuestra pantalla Ya mismo Ahí lo vemos ¿La futura madre puede optar por una cesárea siempre que ella lo desee? Eso sí es una realidad Actualmente las mujeres ya no... Ya van a tu consulta predispuestas Ya quieren una cesárea Ni siquiera están embarazadas y te dicen Jessica, ¿sabes qué? Voy a tener parto por cesárea No quiero dolor No quiero que se me desgarre No quiero sufrir Entonces Ellas ya están predispuestas en la mayoría de las veces ya a someterse a una cesárea Nosotros como médicos tratamos de enfocar en lo que es el parto normal Se está trabajando mucho con el parto humanizado para que sea lo más natural posible Y no tan traumático No tan doloroso Así es Es una preparación Pero obviamente lo que nos asusta es la falta de información O sea, tenemos que conocer tenemos que saber qué es un parto natural cuáles son las fases mi cuerpo puede aguantar Claro Entonces prepararse hacer ejercicios nutrirse adecuadamente Entonces todas esas cosas te van a llevar a decidir mejor tu vida de terminación de tu embarazo Perfecto Y el siguiente que es el último mito para hablar sobre este tema de la cesárea Sale ya en nuestra pantalla ¿Una cesárea garantiza que el bebé va a nacer sin ninguna dificultad? No No garantiza No Para nada Son factores externos a la cesárea ¿No es cierto? Así es Por ejemplo Por ejemplo Tú puedes programar una cirugía programar una cesárea y de repente encuentras que el líquido que está dentro con el bebé está teñido ese niño puede nacer con una dificultad respiratoria Muchas veces el tiempo nosotros sacamos un bebé y su adaptación al medio externo puede tardarse un poco más a que si es con un parto normal Ya Entonces su adaptación al medio exterior estar afuera del vientre materno puede variar entonces no es lo mismo y nada te puede garantizar solo porque cesárea que van a ser perfecto 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 Doctora la verdad es que ha sido muy clara su explicación a todas nuestras amigas seguro pues les ha llegado todo este mensaje e información que es muy importante como bien ha dicho usted para saber entonces si están en este proceso de embarazo que implica tener una cesárea ¿no? Vamos a un corte comercial y retornamos con más informaciones de los gratis que nos vemos en este proceso de embarazo Gracias.